Vándalos de sujetos envueltos en el ilícito negocio de las drogas se enfrentan a tiros por las calles Resauración Norte, Capotillo Oeste y zona próxima al río. A cada momento por otro de esos enfrentamientos salen personas heridas y casas empatadas de balas. En la madrugada de este viernes se escenificó un fuerte tiroteo que recorrió una gran parte del sector Villamajega. En el campus de tiroteo escenificado se dijo que resultó impactada una persona identificada como Oliver Ábalo Romero de mano de otro presunto delincuente conocido como Bernardo. Las balas disparadas por los antisociales penetraron a muchas viviendas del sector Villamajega como fue a la casa de un deportista de nombre Mello. En llamada hecha a la redacción de Peravia Noticias se informó que el pánico se está apoderando de los moradores de Villamajega por el hecho de que bandas de delincuentes se han apoderado de en horas de la noche y la madrugada de sus calles. ¡Gracias!